Bueno chicos, acá estamos con... Tomás, María, Nicolás, Alexis Vamos a hacer spam No, todavía no Primero hagamos lo que tenemos que hacer y después molestamos a todo el universo como sigo haciendo Decide Nicolai Me escucharon Nicolai ¿Qué nos trajo acá? ¿Cómo llegaron? ¿Cómo se enteraron del evento? Gracias a mi Yo había ido a una convención anteriormente me dijeron una tarjetita y yo le dije pero al final tuve que hacer cosas ¿Entonces vos te enteraste por? La convención que fue anteriormente me dijeron un papel Te llevo un volantecito Y dije, oh bueno voy a ir ¿Ustedes son de acá o no? ¿O donde son? Yo de recreo Yo así de acá ¿Vinieron buscando algo en especial o vinieron a curiosear? Curiosear Curiosear ¿Es el primer evento al que vinieron? No, el mío es el primero El mío es el segundo ¿Vos el segundo o el primero? Segundo Ah bueno, soy el único primero Para todo ahí una primera vez Quedate re tranquilo Tengo repollo De ir a convenciones Me refiero Si, eso dicen todas No te pego porque van para Youtube Y acá me hicieron amigos Hola, hola Agustina Hola, Isabel ¿Cómo se enteraron para venir acá? Mi cuñado avisó Yo realmente estaba Viendo eventos así Y de repente vino a la convención Y dije, bueno Y después me avisó de ella Y fue como que Concordamos Una señal del destino Exacto Una señal del destino Que teníamos que venir ¿Vinieron por algún motivo en especial? Sí Buscando algo en específico ¿Qué vinieron a buscar? Sí, yo vino a buscar un póster de Majo, Yo, Joldiri, Candanoja No estaba En el corazón Sí Y bueno, yo vine buscando Lolis Lo has metido, ya está hermano No, no vine a buscar amor Acá no se busca amor No, no, no Yo con solo ver las Lolis La Waifus Everywhere Waifus Everywhere Waifus Everywhere Waifus Everywhere El rey como tiene con nosotros No, y además postres, esas cosas Todo lo que estaba relacionado al anime, manga ¿Primera vez que vinieron a un evento? De acá, sí De esta Hubo dos De esta Esta es la primera que vi La variedad de stans La variedad de stans La variedad de stans Y... Si, muy importante Porque, o sea, si no tenés lo que buscas Es como que no sigue Y después aparte también son los Karaoke Después cosplay Baile Están muy buenos ¿No se notaron en nada entonces? Nooo Nooo Chicos, ¿tienen que responder un par de preguntas? Chicos, ¿tienen que responder un par de preguntas? Hola, 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 hola Bueno, ¿con quién estamos hoy? Eh, Nahuel y Ani ¿Nicolas? ¿Capuín? Con el C Chicos, ¿ustedes como se enteraron del evento? Y a mi me va a continuar Que me gusta esto y me va a dar una vuelta a ver qué onda ¿Pinto? Sí, a ver qué onda Tuvo que pintar Vinieron a curiosear, pero... ¿Estaban buscando algo en especial? ¿Tenían la idea de venir? ¿Buscar algún juego? ¿Algún cómic? No, como LOL Venimos a ver mamá Venimos a ver ¿Qué les está pareciendo el evento? Muy bueno, está bueno ¿Lindo? ¿Lindo? ¿Qué tal los shows? Ah, bien ¿Qué tal las chicas? ¿No fueron a bailar Kapok? ¿Un ratito? Todavía no Están agarrando gana me parece Falta, falta Están juntando fuerza Juntando fuerza No es fácil No es fácil ser un macho en el tiro 21 No, no lo es Están miraditos